Pero que valor Para ofender a quien le dio casi la vida Y sin razón, y sin tener fuerte Abrió en su corazón una onda herida Pero que valor Para ofender a quien le dio casi la vida En tanto aladora A quien lo supo hacer Toda una gran mujer Y de una gran señora Señora, la felicito Nada más Por ser mujer No por la acción Ni la manera de ofender Al valioso No hay difícil Persever Y en verdad Yo no lo sé